Sin igual, llega el musigual. Qué bien lo hilado, ¿eh? Pero vamos, una manera que... Hasta los gritos de sorpresa están entonados, ¿has visto? Sí, sí, sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Está en fan mayor. Sí, hay gente que me dice que cuando me río hago triadas. Explícalo, explícalo. ¿Qué es una triada? Que lo explique Arturo, que lo explique Arturo. La triada es lo de la rodilla, ¿no? Cuando te rompes el menisco, el ligamento exterior. Sí, hombre, o las mafias... Alguien que entiende de música verdaderamente, ¿qué es una triada musicalmente hablando? Rey Arturo. Son acordes de tres notas. Básicamente, triada. Bueno, en principio, acordes de tercera y quinta. Acordes de tercera y quinta. O sea, no es que tú deis tres notas y ya está. Y podrías hacer un ejemplo ahí... Buena fa, ¿eh? Una triada mayor. ¿Menor? Esta es menor. Menor. Esta es una rueda. Lo puedes deletrear, o sea, ping, ping, ping... Es que, aunque no te lo creas, nuestro público luego nos lo dice. Oye, cómo mola cuando explicáis cositas de... Esta es una triada mayor. Señorita Puri, señorita Puri. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Pero, tío... No le ha dado tiempo a callarse. Pero sí, es lo que se utiliza en el corte inglés y en los aeropuertos, tío. Pues eso, eso, eso. Así que nada, pues... ¿Y tú te rías en triada? ¿Puedes reírte en triada? No, ahora no me va a salir, Carlos. Ya me saldrá durante... Eso es más rollo Papá Noel. El programa. Pero Papá Noel es hacia menores, ¿no? Ho, ho, ho. Yo creo que exactamente así no me sale, pero... Yo creo que sí. Un poco de intervalo, pero vaya. Luego, fuera de micrófono, estaremos otra pregunta que nos está llegando por WhatsApp, pero que no se puede hacer en directo. Ay, madre, ¿qué pregunta es esa? No, 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 que sí. No. La sección... O WhatsApp. Perdón, ya toda la que vea la voy a meter, ¿vale? Vamos a decir el WhatsApp. Venga. 6, 3, 5, 9, 4, 2, 2, 0, 2. 6, 3, 5, 9, 4, 2, 2. 0, 2. Es correcto. ¿Qué nos traes, Wal? Pues, bueno, os traigo dos musicales. Sí. Maravillosos. Bueno, sobre todo uno de ellos, porque a mí me gusta más que el otro, básicamente. Pero, vamos, son maravillosos los dos, sobre todo, que no son importantes. Uno, porque es el primero de la historia. ¿El primer musical de la historia? Sí, The Jazz Singer, el cantante de jazz. ¿Y estás segura que en las cuevas de Altamira no hubo ningún musical? Pues, lo mismo, allí se montaban fiestecillas. Claro. Claro. Y lo mismo este no es el primero. Ya está. Pero, así que sepamos... Vale, el cantante de jazz. Al menos es el primer musical, así, comercial. ¿Y qué pasa con el cantante de jazz? Pues, ¿qué pasa? Pues, que, bueno, estuvo nominado a Mejor Guión, Mejor Efectos Sonoros, Oscar Honorífico, en fin, y la, pues, que es la primera película con sonido, sonido sincronizado, y, bueno, pues, que se utilizó el sistema Vitafon. ¿Cómo? Vitafon. Eso es muy lo que me he tomado yo para la garganta. Es un sistema de cine sonoro y que también era una compañía dedicada al sonido que se utilizaba en las películas. Vitafon. Y que, sí, que se quedó Warner Bros., que pertenecía a Bell Telephone y a Wester Electric, pero luego, pues, lo quedó la Warner, va a hacer sus peliculillas. Muy bien. Así que, nada, y, bueno, pues, este musical, pues, nada, está dirigido por Alan Crossland, que era actor de teatro y director de cine. Y no sé si te damos por ahí una fotillo. Sí, sí, están poniéndole ahí. Sí, 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 sí. Bueno, ese es el protagonista de la película, ¿vale? Yo creo que se excedieron un poco con el color blanco de los morros, ¿no? Con el sonido del vídeo este, ¿por qué? Sí, ponernos un poquito el sonido. Thank you. Esa es una amiga de mi madre. Y lo de ponerle guantes blancos es para ubicarle bien, ¿no? Bueno, este es Al Johnson, se llama este actor, Al Johnson. Jugaba de alero en los Lakers. Al Johnson. Y nos das, en esta sección, porque tú has empezado la sección así al grito de madre, pero nos has explicado lo que es el fundamento de la sección, o sea, nos cuentas cosas de algunas cosas. Y el fundamento es hablar de los grandes musicales americanos, de la música, del cine, y de, bueno, pues de sus creadores, de los intérpretes. ¿El diluvio que viene hablarás? ¿Perdón? ¿El diluvio que viene? No lo sé. Pues tienes que... Ya la ha chafado el de la semana que viene, Dani. Yo quiero decirte que del diluvio que viene... Es que tengo una edad. Yo me he cantado todas. Yo tengo una edad. La hice con el coro, ¿sí? Con el que tocábamos. Dios mío. Esa sería muy buena para Rafael. ¿Cómo es? Un nuevo sitio disponer para un amigo más. Es buenísima. Pues si os fijáis, os habéis fijado en el vídeo que Al Jonson tiene la cara pintada de negro, que es un actor blanco. Tiene la cara pintada de negro. Fíjate, ¿eh? Si es que no estáis pendientes. Y en militar. Era militar. Y los labios así como, bueno, pues blancos, ¿no? Como si yo hubiera comido una nata con fresco. Pues eso se llama Blackface. Se utilizaba, es un tipo de maquillaje que se utilizaba en aquella época. Y, bueno, la verdad es que a mí no me gusta mucho el motivo de por qué se utilizaba. Lo que es el corcho quemado para pintarte de negro. Bueno, no creo que fuera corcho quemado. Sería maquillaje negro y ya está. Pero, vamos, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se hacía? ¿Qué es lo que no se usaba? Pues se hacía por motivos un poco de racismo. Porque en aquella época, pues había gente que no... Que le gustaba escuchar jazz, música negra. Pero no le gustaba tanto que el intérprete que tenía delante fuera negro. Les daba como cosita. Entonces, pues... Hay que ser imbécil. Sí, claro. Pero es lo que tiene el racismo. Entonces, ¿esto era como para luchar contra eso? Sí, 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 sí. Y, bueno, pues nada. Sí, durante, ya os digo, el siglo XIX y XX... Y este señor que sale ahora mismo en pantalla, que podría ser un imputado del PP perfectamente. Sí. No, este es Samson Raffleson. Samson Raffleson. Que es guionista y dramaturgo. Y es el que escribió, pues, esta obra musical. Vale. Y aparte de contarnos estas historias, ¿vas a interpretar alguna cosa de cada una de estas, o...? De este musical, concretamente, no. Voy a interpretar junto con Arturo, que para eso está aquí invitado. Aparte porque nos gusta su presencia. Hablemos correctamente. El rey Arturo. El rey Arturo. Arthur Skin. The King Arthur. Yes. Pues vamos a hacer un tema, pero de otro musical del que voy a hablar. Ah, sí. Ahora, después. Ah, vale, vale. Primero vas a hacer el tema y luego vas a hablar. No, no, no. Vamos a hablar y luego a hacer el tema, ¿no? Ah, vale, vale. Ya me callo. ¿Qué os gustaría más? Si te ha guiñado el ojo, es una orden. Que me calle. No, si te ha guiñado el ojo, es una orden. Que me calle. ¿Alguna cosa más del cantante de ellas que me mola? Pues nada, este hombre que os decía, el guionista. Ah. De la película. Ha trabajado con Ernst Lubitz, que es el director que dirigió Ser o no Ser, la famosa película maravillosa que yo aconsejo que todo el mundo vea. To be or not to be. To be or not to be. Yes. Una comedia maravillosa. Y también trabajó con Hitchcock en Sospecha. Alfred Hitchcock. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí. Se ha trabajado con todo Dios. Es gente muy importante que ha hecho cosas maravillosas y que realmente, pues... Dime, pequeño. Es que lo digo en voz alta para que no se me olvide, perdón, que todos los sábados pasa, que siempre... Y vamos a recomendar no sé qué y no sé cuánto. Entonces le voy a decir a Noelia... Lo digo en voz alta para que me ayudéis, que hagamos en el Facebook nuestra lista de recomendaciones de la semana. De recomendaciones. Claro que sí. Que salen del programa del sábado. Estoy hasta las narices porque... Porque hay montones de cosas, libros, películas... Escúchame, parezco el estribano, tío. Me parece bien. Recomendaciones. Claro. La sonrisa al pianista, que eso vamos a hacer un tema. Claro que sí, hay que hacer un tema. Vitafón. Vitafón, lo mejor para su garganta. Yo que tengo que investigar si Vitafón es lo mismo que Vivafón, que era el sistema con el que se hizo la primera grabación eléctrica de audio. Puede ser, puede ser. Probablemente si Vivafón... Era la máquina, era la marca y era la máquina. Igual, probablemente. O varios modelos. Segura. Lo investigaré. ¿Alguna cosa más del cantante de jazz? Pues... Bueno, pasamos a las siguientes. Es que estoy escuchando aquí a Eliza y de repente... No, es como que no puedo. Dale un poquito ahí arriba, George. Dale ahí a Eliza. Dale ahí a Eliza. ¡El sea! ¡Stop by admitting! ¡Un temazo! ¡Sí! La canción es un temazo en sí misma. En sí misma. O en sí misma. En sol. En sol. Y además no canta nada engualada. ¡Ja, ja! Un poquito ahí cogido para alfileres, ¿eh? Es que no hay tanto, ¿eh? No hay tanto. No, ¿verdad? Vamos ahí. Hay que... ¿A ti te pondría a hacer esto? Por supuesto. Esto va a ser la sintonía de la sección. De hecho, esto lo tengo yo en mi repertorio, este tema, claro. Sí, 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 sí. ¿Esto es la sintonía de la sección? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que representa muy bien la sección. Es para que se sitúe... La vida es un cabaret, chicos. El espectante, para que el espectante se centre. Y yo soy el que está en la puerta de los váteres. Qué lástima, ¿no? Tomando vitafón. Sí, sí, tomando vitafón. Y la otra que nos traes, ¿cuál es? La otra es Top Hat, sombrero de copa. ¿Qué me estás diciendo? De 1935. O sea, nos traes cosas modernitas. Hombre, pero a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? Podrías haber empezado por el final. Ya, pero no, no ha sido así. No, no, sí me parece bien. Tú ya querías que empezara por Jesucristo Superstar. No, eso ya... Pero no puede ser las cosas así. Entonces, bueno, pues, un poquito... Orden cronológico. Orden cronológico. Mira. Es Irma Soliano, ¿no? Este es Al Jonson. Bueno, esto pertenece... Sin la cara pintada. No, perdona, este es George Jessel. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en la película anterior de la que estábamos hablando, del cantante de jazz, pues primero le ofrecieron el personaje protagonista a otras personas. Y una de ellas era George Jessen. Pero George Jessel dijo, mira mío, ¿me pagáis más o no la hago? Dijo, pues no te vamos a pagar más. Pues que la haga otro. Y entonces fue al final. Por eso la hizo Al Jonson. Y este es George Jessel, que también era muy, muy conocido en aquella época. Muy respetado. Y aquí está en un show de Judy Garland. Judy Garland tenía su show. Y, bueno, pues, cantaban con los invitados. En aquella época eran blancas y no era ofraba porque no les gustaban los negros. De hecho, este hombre, un poco como que descubrió... Bueno, no descubrió, pero digamos que trabajó con Judy Garland cuando Judy Garland no era conocida. Y, bueno, por eso también ella le tiene tanto precio. Luego, pues, le invita a su programa. Qué bonito. Y recuerdan viejos tiempos. La verdad es que, si os dais cuenta, prácticamente no ha variado nada el modelo de entrevista de televisión. Lo único, las sillas. ¿Eh? El resto de espacios es igual. Las sillas. ¿Pero sabes por qué? Mira, es que este programa se llama T4Tú. Es un estándar de jazz. Que, por cierto, yo tengo un dodo de jazz que se llama T4Tú. Que se lo puse por eso. ¿Pero tú cuántos grupos tienes? Yo tengo un montón. Claro. Es que no paro. Me pasa como a ti. ¿Tú cuántos programas tienes? Pues yo, ¿cuántos grupos? Yo no sé si tienes más de dos, ¿eh? No te puedes reír en triadas si perteneces solo a un grupo. Claro. Sería algo absurdo. Pues eso. Entonces, este programa se llama T4Tú. Por eso están sentados así como en una especie de salón de té. Así todo mono. De hecho, no se ve ahí, pero hay una tetera. Hay unas tacitas de té ahí. T4Tú era el tema que utilizaban las orquestas en los salones de baile, en los que tocaban dos orquestas alternándose, pero no era como ahora que o cambian de... Voy a cambiar la batería. Ahí era todo lo mismo. Y entonces, cuando una orquesta terminaba su pase, no terminaba, se iba y había un silencio y entraba la otra. Se iban sustituyendo a los músicos porque ese tema era como obligatorio. Claro, es muy bonito. No paraba la música. ¿Qué pasada? Se cambiaba de una orquesta a otra tocando el T4Tú. Tú y yo. Es un dúo. Es muy bonito, ¿eh? Es muy exigente para mí el T4Tú. No, no, no. Sería mejor un Coffee for Two. ¿Un Coffee for Two? Sí. ¿Cómo hacemos un T4Four? Bueno, pues lo cantamos. Un T4All. ¿T4All? T4All. T4All. Vale, ¿y de este nuevo pedazo de musical, qué nos aportas? De Top Hat. Sombrero de copa. Pues nada, es un musical que personalmente tengo mucho cariño porque este musical es el culpable de que yo me enamorara de Fred Astaire. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Un poquito mayor para ti, ¿no? Ya, pero el amor es así. Es lo que digo. Pero lo que es amor-amor, o sea, que incluso sollozabas por las noches. A ver, platónico, evidentemente. Al principio fue un amor así como... Sollozabas. Sollozabas. Platónico. Yo le miraba bailar y cantar y se me caía la baba. Sollozabas. Sí, sí, yo me sentaba en el suelo a ver la televisión, a ver los musicales de Fred Astaire y no me hablaba... Vamos, que no me hablaba nadie porque sabían que no les iba a hacer ni caso. Estaba absorta. Absorta. En sus pies. Sollozaba absorta. Cuidadín. Luego vamos a componer un tema improvisado con todo lo que está apuntando. Absorta. Bueno, este vídeo sigue siendo del anterior musical. Sí, es que diréis esto y le apetece poner cosas variadas. A ver, está bien. Porque mira, ahí veis lo del blackface, ¿vale? Sí, sí. Es como que se reían un poquito, ¿no? De los cantantes. Me parece fatal. Me parece fatal, sí, sí. Bien, volviendo al de copa, que yo lo que ya me apetece es que cantes. Mira, el 16, sexto... ¿Por qué estaban en el show ese de Judy Garland? ¿Qué? ¿Por qué estaban en el show? Sí, porque le invitó. Pues porque le invitó. Ah, no, sí, creen que luego iban a cantar o algo. Sí, bueno, sí. Luego ella canta, luego canta él. Sí, 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 sí. Es la madre de Liza Minnelli. Mira, este es el cartel de la película, Top Hat. Bueno, uno de los carteles. Hay un par de versiones. La verdad es que... Judy Garland es la madre de Liza Minnelli. ¿Perdón? Judy Garland es la madre de Liza Minnelli. Eh, ahí le has dado. Sí, 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 sí. Es un dato importante. O sea, el padre tenía que ser feo para jorobar la estirpe. Porque Judy Garland era tremendamente bella. Y, a ver, Liza Minnelli no era desagradable de vomitar, pero, o sea, digamos que fue a peor la genética. Sí, un poquito peor, pero tampoco. Un poquito peor, no, muy peor. Igual, no seas... Sí, 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 bueno. O sea, pues nada, esta película es del 1935, la dirigió Mark Sandrich, que era también escritor y productor americano. Bueno, nos informa nuestro expectante, no te vayas tú a pensar, que yo sé todo. Y nada, pues este hombre, este director, ha dirigido un montón de películas con la pareja esta famosa de Fred Astaire y Ginger Rogers, no es esta la única también. Dirigió La alegre divorciada, Sigamos la flota, Ritmo loco, Amanda, en fin, películas que la verdad que han tenido muchísimo éxito. O sea, Fred Astaire y Ginger Rogers fue como pajares y exceso, más o menos. Y lo que pasa es que no tomaba magdalena y bebían agua y yo intenté hacer una vez lo del blackface, no tenía betón y me lo echaba y me crecía la barba, me echaba tocino. ¿Quieres una magdalena para el café? Tocino negro. Y tú follaste. Perdona. Bueno, que la verdad es que también tenemos una... no hay ningún musical de pajares y exceso, no hiciste ninguno. No, 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 los vingueros fue un cante, pero no cantábamos nada. Es correcto, es correcto. Yo hice a Roque III, me encantaba. Esa también es muy buena. De las favoritas de Torio Leandro. Mira, esta secuencia. Aquí tenemos al señor Delgadito que movía muy bien los pies. Bueno, perfectamente. Hombre, los de detrás tampoco van mal, ¿eh? ¿El qué? Este vídeo, esta canción se llama White Tie and Tails, pajarita blanca y frac. Y es maravillosa. Las coreografías de Fred Astaire eran suyas. Bueno, también las criaba junto a Hermes Pan y alguno más, pero sobre todo con Hermes Pan. Y, bueno, esta es maravillosa, es muy conocida. Porque, cuando avance un poquito, a lo mejor se ve, pero directamente se carga con el bastón a modo de escopeta, de ametralladora, de pistola, de según el momento, se carga a todos sus compañeros de atrás que se ponen en fila. Qué bonito, tío. Pero de una manera con tanto estilo. Claro. Y dice, me da igual, ¿no? Que me mate. Claro. Mejor que Donald Trump no vea este vídeo. Pero sí, si lo avanza, igual si lo avanzamos un poquito, es que merece la pena que lo veáis. Eso, a ver si puedes avanzar un poco porque la niña quiere ver cómo mata a todos sus compañeros. No, porque lo veáis, no sé, los telespectantes. Cuidado. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí lo está matando. Ah, pero hace los disparos con los pies. Claro, claro, con claque, ¿eh? Es impresionante. ¡Ostras! Es impresionante. ¿Y ese que se queda solo? Ah, mira, de ahí salió la idea para Matrix, tío. Qué bueno, macho. Están los wachowski ahí ya. De ahí salió Matrix, macho. ¡Ah, fe! ¿Y cuál es el tema que nos vas a interpretar de este pedazo de musical? Va a tener mucho éxito, ¿eh? Sí. Bueno. Por la muerte. Pues, pues, ¿qué tema? No, esto no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Muy bueno. The Walking Dead. The Walking Dead. Pero qué palos sois, ya. The Walking Dead. Dejadlo ya. The Walking Dead. Dejadlo ya. Dejadlo ya. Dejadlo ya. Dejadlo ya. Dejadlo ya. Oye, bueno, hay una cosa importante que me gustaría decir. Bueno, ya. Verás. Ya que, ya. O sea, que lo demás no era importante, Pilar. No, digo, además de lo que ya he dicho hasta ahora. Que, hombre, la música de este musical. Sería el nombre del dúo. Es de Irving Berlin, por favor. Ah, impresionante. Gran compósito. Claro, claro, claro. Sí, hombre. Bueno, de hecho, ha hecho muchos temas para otros musicales y hay muchos de sus temas de musicales que se han convertido en estándar. Bueno, muchos temas de Irving Berlin y de otros compositores, ¿no? O sea, de hecho, la mayoría de los estándar de jazz vienen de temas compuestos para musicales. Para musicales, qué bueno. Sí, tanto que la gente, los musicales, los musicales, no me gustan los musicales. Buen apuntes. Vamos a ver, es que los musicales de antes tenían una cierta mayor lógica, ¿vale? O sea, era un tipo de producto que ofrecía un consumo mejor porque a la gente le gustaba ver una película con canciones. Ahora parece que la gente quiere ver o películas o canciones. No hay musicales que atraigan, últimamente digo, últimamente, no salen musicales a nivel internacional que se puedan ver en plan película. Aquí no hay tanta cultura de musical como en Nueva York o en Reino Unido, sí. También es verdad que, bueno, pues, aquí hace tiempo que llegó y ya se está un poquito... Aquí hacemos de musical, que dicen que es un musical, al otro lado de la cama y meten canciones de toda la vida, ¿sabes? No, pero aquí también se han traído musicales, de verdad musicales, como yo qué sé, Los Miserables, como... Sí, pero digo que nosotros no producimos musicales. Ya, 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 sí, los que se producen aquí... Ni escribimos. No escribimos musicales. Digamos que son de otra manera, vamos a dejarlo ahí. Bueno, podemos hacer que, si hay uno de Mecano y tal, bueno, pero las canciones ya están hechas. Ya están hechas. Bueno, este vídeo, después del de Mecano, salió uno, perdón, salió uno que se llamaba A, que era el musical del agua y también producido por Nacho Cano. Lo que ha dicho ha coincido con la... Oye, pues es muy bonito, la música de ese musical es preciosa, ¿eh? Claro, pues es un gran trabajo. Y son canciones originales, porque es que yo lo me la sé porque fui a hacer el casting de ese musical. Pero escucha, ¿cuánta gente conoce lo de A? No, pero bueno, que me ha acordado que sí que se intenta, se intenta de vez en cuando hacer algo, pero sí que es verdad que no se trabaja. Pero está bien que lo digas. Haremos nosotros un musical, además tengo el título aquí, The Wall King Death. The Wall King Death. ¿Eh? Aparece un título. No se puede librar a Toni. Pues somos los Death ya, directamente solos, ¿no? The Wall King Death. Ah, vale. Ya me muero. Pues en este vídeo aparecen Fred Astaire y Michael Jackson, porque Michael Jackson, no sé si sabéis, pero su smooth... Criminal. Sí. Y otros muchos vídeos, bueno, los creo inspirándose en escenas, secuencias musicales de Fred Astaire. Olé. Entonces... Me está gustando la sección. Entonces, bueno, es increíble. En estos vídeos se ve claramente el homenaje que Michael Jackson le hace a Fred Astaire continuamente. De hecho, he de decir que Fred Astaire, un poco antes de morir, no en la cama, en el lecho, digo, un tiempo antes, no sé, un año, no sé. Vamos, prácticamente cuando nació. Dijo que se moría tranquilo porque dejaba a un sucesor digno. Coña. Michael Jackson. ¿Ves esas cosas? Pero un montón, ¿eh? Un montón. Sí, sí. Claro, pero sí es que es eso. No, no, es que además esta peli... O sea, bueno, es que yo os recomiendo de verdad que veáis Top Hat, pero también os voy a hacer recomendaciones en otros programas de otras películas de Fred Astaire. Maravillosas. Hay alguna anécdota de algo de unos zapatos en sequía. Tengo que cambiar de dealer. ¿Cómo? Entre... Una anécdota que relaciona Michael Jackson y Fred Astaire. Ah, pues lo desconozco. Vale. ¿Los zapatos? Sí, me lo investigaré. Sí, sí me lo ha dado. Algo de unos zapatos. Sí. Tiene que ver con lo que... Creo que había un tema de que a Michael Jackson, evidentemente como tenía una capacidad económica ligera, o sea, no tenía mucho dinero, pues creo que se encaprichó de unos zapatos. Yo lo que... Ah, bueno, sí, eso probablemente seguro. Sabes, que de Fred Astaire y tal. Pero de todas maneras eran amigos, con lo cual seguramente que incluso Fred le regalará unos zapatos, claro. Dice, mira, estos tienen Peusec y estos no, para que te los sepáis. Vale. ¿Vas a cantar? Bueno, tú, tú quieres que yo cante, pues yo canto, yo canto. Se le está cebando, es que lleva 37 minutos cebando, va a explotar el pollo. Déjame que diga yo una antes que no, pues hay que usarlo. Sí, sí. No, es que vamos cebando. Sigue cebando. Tú vas a decir una cosa, ya hay que decir una antes y yo antes que yo. Yo estoy para adelgazar y aquí cebando. Que no hay prisa, pero hay que acabar antes de las 11 la sección. Claro que sí, claro que sí. A las 11, puro vinilo. Es que claro. A las 11 hay puro vinilo. Antes de las 11, a las 11 todo el mundo fuera. Por favor, claro que sí. Si seguimos cebando hasta las 11, macho. Solo quería... Era una promo para el Sixto. Sí, Sixto, compañero, me pones, por favor, el 22, el vídeo número 22. Esto parece un restaurante chino. ¿Qué veáis? Ponte el 22. Sí, ponte el plato 22. 22, sí. Nada, es simplemente pues que... Hablando de la canción que vamos a hacer, Cheek to Cheek, que es el tema como central de la película Top Hat, número de copa. Maravillosa coreografía, maravillosa canción de Ibrin Berlín. Bueno, pues este tema ha salido en otras muchas películas, en secuencias de otras películas y una de ellas es esta, que es otra película que recomiendo, La Milla Verde. Me apunto a la recomendación. Brutal. Y esta secuencia, si queréis ponerla, es maravillosa. Este señor está condenado a muerte, ¿vale? Este personaje. Spoiler, atención, spoiler. Y pide, como último deseo, ir al cine a ver una película. Y la película que le ponen es Top Hat. Ah, qué bueno. Y entonces sale esta secuencia del baile de Cheek to Cheek. Qué bueno. ¿Y veis la cara de este personaje? Pues es mi cara cuando yo veía a Cedasteca, de pequeña. Totalmente identificada. Se te oscurecía tanto la piel. Sí. De la emoción. Y un blackface ahí. Sí, sí, sí. Así me quedaba yo. Así que recomendamos Top Hat y La Milla Verde, de paso. Sí. Qué pasada. Al señor que está poniendo la película le están cantando. Top Hat y Tom Hanks. Sí, señor. Muy bueno, muy bueno. Tú procura. Pues nada, chicos. Pues muchas gracias por tanta información. La verdad es que a mí me ha provocado bastante alteración hormonal. O sea, que me ha gustado. Genial. Sí. Pues me ha alejado.